¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? 4x4, si encuentras cada uno los minutos libres y de vuelta ¡Mano arriba! ¡Brutal! Que quieras ganarme el instrumental Porque en una compre tu llegaste a la final Es más, puedo joderte y avanzas Eres el Quijote Paso por el Sancho Panza No, no pierdo la esperanza Entonces sabes que ahora mismo él se viene a verme Este es como el Quijote Porque está con los molinos Porque pelea con cosas imaginarias y ahora mismo pierde ¡Oh! Buena reciclada, en verdad Te felicito, no en serio La pudiste pensar y encima la pudiste soltar Lo único que no pudiste Fue ponerle coherencia a algo que pudiste copiar Y eso tuvo mucha coherencia Al parecer todos los días tienes mucha experiencia No tengo que copiar, tampoco tengo que reciclar Solo tengo que sobrecargar algo que se llama presencia Algo que se llama presencia A este man, yo puedo joderle Y encima puedo robarle el alma Y tanto que quería hablar sobre presencia Y encima, pero yo soy un cazador Me vuelvo el cazafantasma Cazafantasma, eres todo un cazador Por eso sabes que yo soy mejor Cuando esta man está en la cocina, en el mesón Si se dan por la cocaína Es el cazafantasma por el aspirador Por el aspirador En la calle Y si quiero puedo ganarte Y clavarte detalles Yo tengo las mejores líneas Duro que me fallen Porque soy Pablo Escobar Mis líneas mejores que nadie Eres mano, pero sabes, no rapea Incluso es normal que le gane Y que ahora tú ya lo veas Él es Pablo Escobar Cada vez que lo rapea Porque contra mí en las batallas Nunca tiene ni idea Nunca tiene ni idea Pero que este rapper no puede decir nada Lo que rapea Y tanto que le gano Tanto que este se entierra Y puedo ser el subterráneo Te gano estando bajo tierra ¿Bajo tierra? Pero esa es peligrosa Incluso cuando rapeo Mis rimas sí son hermosas Esta perra está bajo la tierra Pero al parecer en las competencias Siempre me agarra la babosa Y tú sal de las competencias, perra No puedes ganarme, mi hermano Bienvenido a esta guerra ¿En serio tú crees que tus batallas las ganas? Tomando en cuenta que Contra Dilun tiene una guerra Se atrapó Ahora mismo en la contienda Entiende que este es más normal Que ahora no lo entienda Yo soy un matemático Espero que lo entiendas Ya te gané por los números Y espero que pimienta Escucha, si esa que va Entonces yo en esta batalla Te puedo sacar Tomando en cuenta que Este no sabe de rimas Y tú eres un triángulo en su lugar Pero una puta en la esquina No, no, eso no es correcto Ahora mismo te mato Usando tu puto propio concepto Porque dice que soy un triángulo Pero al parecer solamente Porque en la batalla Siempre rompo recto Tiempo 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 Men Ahora sabes que te ejecuto Y te mato usando mis minutos Porque al parecer Eres solo un retrasado Soy el cruz azul Porque ahora en la batalla Gano a los rayados Mano, por favor Que te pasa Sabes que ahora mismo Te mato en la plaza Porque al parecer No marcaras lo denigre No marcaras lo denigre Pobre rayado Siempre en tu contra este tigre Men, men, men Ahora mismo que te pasa Entiendes que te mato Ahora en tu casa Ahora mismo sabes que te manejo sin cero Yo soy como el Liverpool Contra cualquiera Por ejemplo el 4 a 0 Men, y es verdad Nunca me has ganado Nunca has demostrado Dentro haberte improvisado Pero es normal Nunca has campeonado Porque desde que llegué yo Siempre estás en segundo plano Mano, es verdad Yo llegué Y ahora mismo sabes que Ahora mismo te te esconda Y sería como un libro Muy asombroso Porque al parecer Soy un cazador de sombras Otra vez me toca matar a este man Si le puedo ganar en el instrumental Tanto que dice ser Superman Pero es Superman drogadicto Porque muere por culpa del cristal Que más da No puedo sacar Por esa razón Es normal que aquelos denigre Mientras yo le suelto balas de calibre Porque en el mundo de Winnie the Pooh Nadie me halla más alto que el tigre ¿Entiendes? No puedo ganarle a este rapero Y tanto que este rapero no dude Entonces está pidiendo ayuda ¿Quieres que ayuden? ¿Por qué me metieron a la cárcel Un minuto frente a tu un sude? Tu puta Ya lo maté A este rapero que te siente que es el mejor MC Pero lamentablemente no puede ganarme usted Porque decir que estoy ganado No es demostrar nivel ¿Entiendes? Que no puede joderme en el resto Y claro que puedo ganarte Estando muy directo Tu rompes los rectos Y se siente el mejor Pero yo rompo las reglas El transportador soy yo Porque puedo joder a este cabrón Mientras yo te gano con el Big Box Por esa razón Te gané cabrón Porque contra es un pesca el flow Putty man Encima quiere más Contra que este man No me sueltas una barra más Yo soy Barabbas Pero... Por eso te puedo ganar Huerta contra la Paran Tonta Ay, verdad Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale елis Miguel Ya, yo Y puedo joderle a este muero Aunque no me molete Grappellito de costa del este Puedo matar esta fuerte Quema Underground Que tener unas Jordans Tocando el Césped Puta Se siente que es el mejor en esta compre Pero entiendes no puede con Hunter El Under derrumpe Tanto que quiere joderme que te hijo de puta Pero yo lo voy a sacar por torpedos Quiere tirar dos Pero lo puedo sacar sin muerto Mi nivel Dios Tanto que te puedo joder en este instrumental Tanto que te llamas Woody y en esto soy tu voz Porque te goleo como Hugo Sánchez A este rapero es normal que se le cambie Tanto que no pudiste ni ser freestyler Porque tus palabras cancillanas se las lleva el aire Por eso te meto en Viven Tanto que puedo joderte hermanos aunque te hagas la Viper Viper, perdedor de esta compa Por eso es normal que este aconte del culo nunca rompe Iba a decirla mal pero no me equivoqué Entonces a este man ya lo saqué con mi pel Este rapero no puede ganarme memo Y lo mejor que hizo esta gaviota fue salir en Nemo Diciendo Mike, wassauki Mientras te estoy atropellando en una Kawasaki Y puedo joderte mi hermano que te siento un lobo Nunca vas a dejar de ser mi perra maldito hauki Vamos a un minuto de vuelta, minuto de respuesta Ey gente, apoya que la final Y se hablamos en 3, 2, 1 Sabes que ahora mismo sabes que ya lo partí Porque ya me fusioné ahora con el beat Que mis rimas son como el aire, claro que sí Porque forman parte de ti Bro, que te pasa idiota Sabes que este man es la lírica improvisada Dices la Jordan en piso, pero que cagada Claro que sí, porque no quieres las pisadas Ay, que pasó Ahora mismo sabes que este man no es el mejor Dios, por favor Sabes que ahora soy feliz Lo siento, la piel debo matar a tu aprendiz Y sí, pero es que no sé Yo soy cool Ay, verga Yo sí que voy full Brother, esto es como de Star Wars Este estilo Ren Ay, verga, crey Me convertí en Luke Bro, ya yo te maté Y este minuto sabes que ya yo demostré Bro, no es la contundencia Es la arrogancia Es no tener el pico Es tener constancia Te lo tengo que enseñar Dos años después Ahora mismo sabes que Ahora tú lo ves Menos lo sé Ahora mismo sabes que te mato Ja Ya te puse en cuatro Por las veces que he ganado Y por la posición Porque ya yo te he matado En esta organización Indico lo siento Por mi rima básica Tu viral de minuto Ya lo puse en práctica Mano por favor Si yo tuve más constancia Cuántas veces se trabó Cuántas la hizo arrogancia Es verdad lo ayudaste En la familia del trampa Al parecer Porque siempre me ganan con trampa Pero si el que votó Replica fue él Y él Yo lo escuché Pero tú no lo escuchaste O no lo quieres ver Entonces en esta competencia Yo sí sería Superman Llámate demasiada gente Ya déjeme descansar No, no, no Por favor Ahora mismo tú perdona Che No puedes ganarme Si ahora me adueño de la zona Tú eres Superman Pero yo sería Batman Porque al parecer En esta compa Llevo la corona Te sientes el rey Papá Te sientes el rey en la zona Tú no eres el rey Mi hermano Tú no naciste en Barcelona Pero entiendes Ser un rey No te salva de ser persona Si te corto la cabeza Se te cae la corona Se me cae la corona Pero no se cae el imperio Porque al final Es una estructura Es algo serio Y es verdad Yo soy un italiano No, no sé Ni lo podrás ver Porque si cortas la cabeza Ellos comen pastel Ellos me comen El paté pero Este rapero No puede ganarme Mi hermano Porque tú no eres rapero Entonces para ser sincero Yo puedo ganarte Y te puedo mandar Cementerio El imperio no cae En lo que dice Es que este man Pero para serte sincero No puedes morirte tranquilo Porque tu imperio Lo está derrumbando Tu consejero Pero no sé Si ahora mismo Sabes que este man Me quedó obsoleto Se puso rápida Rápido Piensa que es muy completo Pero la verdad Es que la rapidez Para mí Es algo obsoleto Porque quiere ir rápido Pero al parecer El golpe es más fuerte Si el objeto sigue quieto Última Si el objeto sigue quieto Pero no puede ganarme Pero yo te puedo sacar Tanto que te puedo matar Este rapero Habla de mi velocidad Pero lamentablemente No puedes pararme Mi hermano Porque todo el mundo En la tarde Me quiere ver ganar El objeto cuando va En movimiento Es imparable Si no pregúntale Al tren de GTA Tiempo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Tunzube!